Y de nuevo nos llegan más noticias estrambóticas de Corea del Norte. ¿Has sido tú el que has roto la foto de tu padre? Ella es como el sol. Si te alejas demasiado, te congelas. Si te acercas demasiado, te abrazas. Pero necesitas el sol. Mateo, ¿a ti no te da miedo salir sola a la calle, no sabes, no? A ti te da miedo separarte de tu madre. A veces no estamos preparadas para lo que se nos viene encima. ¿Qué no quieres ahora que yo? No te des una idea de lo que he deseado ser como tú a la vez que te odio mamá. ¿Y por qué quieres ser como yo? Porque quiero que alguien me necesite de verdad. ¿No te das cuenta de que cuando te alejas de mí todo va mal? Quiero ver a mi padre. ¿Dónde está tu madre? Tiene cáncer. Me llamo Marta, pero si quieres me puedes llamar mamá. ¿Estás despierto, mi amor?